¿Quién se atras? ¿Quién se atras? Sí, hola. Hola, querido. Me surgió un compromiso último momento. ¿No te enojas si lo dejamos para otro día? Bueno, como vos digas. Mirá lo que tengo para vos, Perla. ¡Cocker de haces! Con Duo Plus también tenés llamadas ilimitadas a celulares. Tenelo todo por 149 pesos. Speedy. Más conectados. Más internet.